... Ingeniero, un gusto saludarle, conocerle también de alguna manera, pero qué mejor oportunidad de esta visita, este recorrido que están haciendo por tan importante obra en la ciudad de Zapala. ¿Nos puede ampliar detalles, por favor? ¿Cómo le da? Buenos días. Bueno, acá nos encontramos en el hogar de violencia contra la mujer. Es una obra que hace más de cinco años que está en ejecución. Hemos tenido varios traspíes, bueno, la idea es terminarla. Así que hemos vuelto a contratar el personal que estuvo trabajando en el último tiempo acá en esta obra, así que la idea es avanzar con los trabajos, con los materiales que disponemos por el momento, que no son muchos, pero bueno, por lo menos estar en este tiempo de un mes, 40 días, con lo que es colocación de aberturas en los rasos, instalación eléctrica y demás, que quedó inconclusa y pisos. Así que, bueno, la idea es en un plazo no mayor de cuatro meses poder contar con esta institución para la sociedad de Zapala. Mire usted, ingeniero, sorprende gratamente la amplitud, ¿no es cierto?, de las instalaciones, por lo que estábamos viendo ahí en el cartel que está un poquito oxidado, podemos decir, por el paso de los años, pero cerca de 500 metros puede ser. Correcto, sí, sí. Este es un hogar que le va a servir mucho a la sociedad de Zapala, con habitaciones, lugares amplios, cada habitación va a tener su baño, digamos, se proyectó bastante bien, pensado para lo que iba a ser utilizado, así que la idea es que no superar estos 120 días y poder contar con esta institución acá en Zapala. Está bien. Ingeniero, para aportar y conocer algunos datos, bueno, usted ya anticipó de que estuvo parada la obra un tiempo más que prolongado. ¿Esta nueva gestión municipal de Carlos Coffman la ha recuperado, podemos decir? Sí, correcto, sí. Como le decía, es una obra que usted lo vio en el cartel ahí hace más de cinco años. Puede haber un montón de motivos por los que no se terminaron. Bueno, la idea es a partir de esta gestión terminarla. El porcentaje de avance que tenemos no supera el 70%, así que tenemos que hacer una inversión importante para poder terminarla, así que lo que vamos a iniciar ahora, mientras conseguimos los fondos, es con los materiales que ya tenemos y el personal que ya estaba trabajando acá, también son más de 12 familias que necesitaban seguir trabajando, entonces el intendente se comprometió en darle continuidad acá en este lugar, así que vamos a comenzar con la colección de aberturas, la parte de instalación eléctrica que está inconclusa, así que poder avanzar con lo que más podamos hasta que lleguen bien los fondos, porque la inversión creo que va a ser bastante importante para poder terminarla. Claro. Hablando de fondos, la obra originalmente era financiada por Nación, bien lo digo. Correcto, sí, sí. Lo original era financiada el 100% por Nación, escapa a nosotros, a mi secretaría, el porqué o no se terminó, o si no llegaron los fondos, eso ya es más responsabilidad de Hacienda y contrataciones, así que bueno, la idea de nosotros es tratar de buscar los fondos, hicimos un relegamiento, y bueno, el Ejecutivo es el que va a tratar de buscar los medios para poder contar con esta institución acá en Zapala. Está bien. Bueno, para orientar a la audiencia, a quien está observando la entrevista, está ubicado en un lugar, podemos decir, estratégico de Zapala, sobre calle Ibarro Laza, a pocos metros del conocido supermercado La Anónima. Correcto, sí, sí, está en una buena ubicación, estructuralmente se ve que está bien hecho, hay que terminar todos los trabajos que sean necesarios para que podamos habilitar como corresponde, hay que hacer una pequeña red de gas que también ya está presupuestada, va todo con calefacción central, así que una buena construcción y un lindo, un lindo, como podemos decir, establecimiento que va a ser muy aprovechado por la gente acá de Zapala y que lo necesita mucho. No, seguramente. Ingeniero, le agradezco infinitamente, no le saco más tiempo, pero lo comprometo en unos días más, como medio de prensa, a visitarle y poder desarrollar un poquito, dar a conocer todas las actividades que de vuestra Secretaría están llevando a cabo en obras en la ciudad. Cuando ustedes lo dispongan, estamos a su entera disposición para lo que ustedes necesiten. Bueno, buena jornada para ustedes. Igualmente para ustedes.